Bueno, yo también me voy a mi pueblo y hablo del piquete y no me tengo que hacer responsable. Pero esto no es así, o sea, los 50 piquetes o grupo que había, efectivamente estaban ejerciendo una acción de vigilia y me parece que sí tienen que ver, y yo hice un reconocimiento en la conferencia de prensa, concretamente. Digo, esto tiene su importancia, pero me parece que también hay una actitud de la Comisión de Enlace que ha ido llevando, creo que con capacidad de conducir frente a la opinión pública, frente a los productores, a que el gobierno también tenga que ponerse en la mesa de discusión. Hace un mes, un mes y medio, que venimos moviendo el tablero, poniendo cosas en las conferencias de prensa, las acciones que han llevado a que el gobierno tenga necesariamente que sentarse. Y hay un gobierno que advierte que hay serios problemas que son crecientes, que me parece que por lo menos habilita un lugar para buscar algunas soluciones parciales, que yo no creo en la generosidad, y que me parece que hay un diagnóstico equivocado de parte del gobierno, que puede advertir que hay problemas, pero no lo suficientemente en profundidad como para decir, bueno, hay que ir muchísimo más a fondo. Ahí me parece que estamos en un problema con el gobierno. Estas serán las duras frases de Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, a propósito del rol que está jugando el activista Alfredo de Ángeles desde la provincia de Entre Ríos, diciendo que es fácil ir a su pueblo y desde la distancia no hacerse cargo de una... Gracias.